Estamos aquí en la ciudad de Nueva York, acompañando a Robertito Quesada que anda pintando en el Empire State. Hola Max, ¿cómo estás? Hey Roberto, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí apoyando a Roberto en la cultura, del arte. Este es un artista completo, aquí le vamos a poner a quienes nos ven, aquí le vamos a poner a Robertito en qué ángulo está el Empire State. Ya Díaz quería venirse a sentar aquí a hacer este dibujo, vamos a ver. Nos acercamos sin que se cuenta. Allí tenemos el Empire State Building, el edificio del Empire State. Y aquí está el artista. Estamos aquí en la 6ta avenida, en un parquecito precioso que hay aquí, en donde este muchachito se ha, pues, ubicado a hacer su obra de arte. Así están las cosas.